¿Quién empieza? ¿Más? ¿Más? ¿Tiempo? En si mes va a empezar con mucho desparpajo Voy a empezar por ejemplo quitando los glóbulos al ajo La cabeza te la voy a arrancar de cuajo No vengas así vestido, esto es una entrevista de trabajo Esto es rap real, para improvisar con la creatividad Loco, en serio, ¿tú crees que me puedes parar? Desde el otro hemisferio yo represento mi rap Tú no vales para el rap serio, dedícate al comercializar En serio, loco, no vas a poder conmigo Si te pillo en el destino, te lo juro que te extermino Hermano, claro, eres bastante malo Corbata y le gustan los nabos colombianos Flow, inérgico, ¿quieres improvisar contra mí? ¿El estilo psicomodélico? ¿Te falta el mérito? ¿Vas a improvisar con este crea de verdad? ¿Te va a reventar con las letras letales de su ejército? Mérito puro, improvisar conmigo es perder el orgullo Con el disimulo, es geizofrénico Y para improvisar contra mí, primero salte Y antes de ser impresionante, superar tus éxitos Me quedan diez y la fide vuelve El estilo es más independiente Te muerde la serpiente cascabel Tú te las cascas bien Viendo vídeos en tu casa de Leticia Sabatel ¡Oh! ¡Oh! ¿Te parece bonito lo que has hecho? Es que no estoy hablando. Eh, 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 eh. Las manos arriba. Ye, 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 ye. Bien, bien, bien. Bien. Te toca contra el gamito. Buenas tardes, senzi men. Pobrecito. Yo no supero mis éxitos. Cada vez que me lo propongo los triplico. Tengo el estilo, hijo de puta, tu cabeza rodando en vinilo. Yo me dedico a comercializar y no me dan un puto duro por tu estilo. Bien, entrevista de trabajo pa' que me chupes los huevos por debajo. A ver. Soy el coronel, teniente de la tierra. No puedes con él. Eh, falafel. ¿Tú quieres que eso ven? Yo te lo doy. Perderás la fe con Rafael. Él. Tú tienes muchas cosas que decir. Pero demasiadas pa' callar arruga ese papel. ¿Qué coño quieres? Le doy a la gente lo que prefiere. ¿Queréis que me lo folle más o me estoy quieto? Yo soy el pelicado y este se queda sujeto. Me queda, me queda, me queda. Ahí está, ahí lo que pa' que hay más, ¿eh? No, vamos a grabar y lo que asi pidió. ¡Qué coño veces. Bien, bien, bien Hermanito, perdón No sé cómo sobrevives cuando solo cuentas cosas que en tu vida jamás vives No las vives, no las sientes Se presiente en el ambiente que yo soy el presidente Dime, dime, dime Dime quién te gana Quién es el que te estreme Te deja tonto en la cama Yo soy el gamito y te lo estoy demostrando Estoy rapeando, estoy hablando Opinando de una persona que no conozco Es un monstruo Lo reconozco por su puto rostro A ver Y esa anilla Te la voy a arrancar de rodilla Me saco el nabo porque puedo Hijo de puta, voy a sacarme los huevos En el juego no soy nuevo Aunque puedo parecerlo Para que se crea que contra mí puede creerlo No, no lo crea Que después soy yo el que por detrás te golpea Y te quita todo el mérito Hermano, eres hasta antipatético No sé qué más decirte No puedes ni contradecirte Hijo de puta, sabes, traigo habilidad Piensa dos veces lo que le dices de mi vida personal Tíoooos Grupo, grupo Fuera Ras Miel chrome Fuera Ras Miel asma Vamos, vamos, estoy gastando Mira, mira, mira Por tu edad puedo notar que eres bastante veterano Te pones de rodilla para el pendiente para chuparme el nabo A mi no me vengas de crack, hermano que han bajado los marcianos Como se les entregan los reptilianos Quieres la verdad, verso que se sigue el líder llega De nuevo el pibe, espera, conmigo te doblegas Conmigo acabas fuera, aceleras tus vegas Quieres competir conmigo en el trimo, dejo secuela Espera, secuela mi estilo contra ti Esto es un souvenir, loco, tú vas a morir Intentas enloquecer tu mente Yo hago reaconsciente para la gente Mucho más inteligente Tú no me sueltas nada coherente No hables de mi vida personal, tendiéndome enfrente Porque tú te prostituyes en esquina como las putas Y yo he estado otras semanas viviendo docupa Así que dime la puta verdad Dime que quieres rapear Y cuando rapees no me escupas Rapea con la sinceridad Y dime la verdad Porque para contra tu estilo tengo que buscar una lupa Maricón, aprende en el patrón Porque tu sílaba contra mí Pues todas se derriten ¿Quieres ver cómo encima te va a joder? Uno, dos, tres Te voy a masticar bien como un chicle ¡Tiempo! Te derriten el p... ¡Tiempo! ¡Luego, cabrones! Te voy a tirar público, cogerme No, la he hecho 10, pensáis a 10 Igual, bueno, esto Abrirse, hijo de puta, que voy a grabar La réplica, hombre ¡Tien, dos, uno! ¡Eso es! ¡Réplica! ¡Adiós! 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 ¡Adiós el micrófono! ¡Oh! Ante todo el respeto para este experimento, te la meto bien dentro. Competir conmigo estando muerto, así vestido, has venido a bailar al centro. ¡Ey loco! ¿De qué va? En serio mi compi, tú me quieres ganar. Mi papel se arruga para nada en la semana. ¡Papa, por favor, dame ya la paga! Este tipo de que va ha venido muy finopetido para tu funeral. Uno, dos, tres, micrófono, checa. Soy el que mejor baila de la discoteca. ¿Quién sabe la estructura? ¿Sabes que tú procuras hacer estructuras? Porque eres como los porros, te vendes por posturas. ¿En serio, marijón? ¿Vas a competir conmigo si te enroliro en un patrón? No vas a poder conmigo, check, microphone. Te extermino en el concepto de la improvisación. En serio, colega, contra mí no te enteras. Rema, rema, tan solo espera. Tú bailas con muchas sirenas dentro del mar. ¡Porque eres una ballena! Marijón, la ballena que se come al tiburón. Uno, dos, tres, micrófono, checa y toma un capón. Sí, así es, así funciona. Hijo de puta, yo estoy en la lona. Dices que yo me prostituyo, tienes razón. Con chicas que pesen el triple que yo. El triple que yo, qué cabrón. ¿En serio que eres un gulandrón? Pues el simente pisa. Yo soy el tiburón. Te voy a quemar y me voy a esnifar tu ceniza. Pillando el rango no está bien, apia. Tú vas a acabar conmigo, gordo en la terapia. Pesa mucho, tiene mucha grasa. Para mí que te han tenido casi una puerta especial en la casa. Creo que se te olvida. Rapear, eso es tu única salida. Si tú te esnifas mis cenizas, acabarás colocado por el resto de tu vida. Es como un trippy, lo sabe la gente. Yo estoy en la city, pero bueno, simplemente me estanco. Por un gramo de mis cenizas te acaba embargando el banco. Pero no pides el gato, en serio, dime quién me para. Pero más cara como tú, no para si lavas en mis batallas. Tienes la fluidez que yo, yo doy mucho más talla. No tengo salidas, pero aquí bastantes entradas. Una, dos, tuano, maricón. Entra como yo en la improvisación. Aprende a coger de esta forma el patrón. Tú no sabes de esta forma, soy mejor yo. ¡Uno! Pues enhorabuena. La pena es que he gayao, he ganado yo. ¿Es tu problema? Yo. Maricón. A ver, te voy a entrar al siguiente. Así funciona, maricona. No pueden con este rap en la lona. Yo voy aquí en la zona. Entonces cállate eso, maricona. Tú eres barato del Mercadona. Yo soy el que viene barriendo toda tu zona. aquí eres tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gurado! ¡Gurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Damito se la lleva!